Yo viajo por el mundo entero, cantando mis canciones tiempo Pero cuando vuelvo a mi ciudad, con mi gente yo muero, muero Es que te cuentas que tú quieres, cuando yo llegue ya me dejas puesta a la mesa Y me arropas un poquito, y me dejas la babucha debajo de los hicos Back in the city, back in the city, back in the city A ver a mi gente, back in the city, back in the city, back in the city Esa tierra de pena, con toda razón Para que no falta nada, para que no seré Back in the city, pero la esperanza Para que no falta nada, para que no seré Back in the city Back in the city Back in the city Back in the city Back in the city